Estamos aquí por la invitación de la señora presidenta de la Comunidad Campesina de Ocayama. Realmente para mí, la primera vez, muy bonito, interesante de ver este espectáculo y el aniversario del 88, aniversario de la Comunidad Campesina de Ocayama. Ocayama, muy a gusto, y bueno, acá también con nuestro alcalde de Ocayama. ¿Qué generaciones vienen para Ocayama, ingeniero? Bueno, sí, justamente conversábamos hace poco con el alcalde. También estaba ya proyectado este asfaltado de la carretera o pista de Ocayama hacia Palpa. Desde el año pasado ya se había avanzado algo, entonces vamos a darle continuidad. Vamos a terminar de Ocayama hasta Flores, y luego de Flores a Palpa será definitivamente el próximo año, porque estaba programado para tres etapas. La primera etapa, que se va a hacer ahora, la segunda etapa era unos 10 kilómetros más o 100 kilómetros más, y luego la otra etapa, pero no. El próximo año hacemos una sola, una sola etapa desde las flores hasta a Palpa. Además, ya hemos conversado también con el alcalde, acá hay un colegio que está dando bastante prestigio a la provincia, porque los alumnos han salido los primeros puestos, es el colegio de San Graciano. Entonces, un colegio bastante olvidado. Nos hemos comprometido también que a partir del próximo año vamos a hacer ya los diseños y todo el expediente técnico, y a partir del próximo año construir un colegio ya pues totalmente nuevo. El gobernador, por reconstrucción con cambios, también se está pensando hacer todo un trabajo ahí en el puente Palpa. Sí, eso está programado, más o menos 6 millones de soles, y ya está también trabajando en cuanto al expediente técnico, y muy pronto, de repente, acá en unos meses estamos empezando con ese puente, es muy importante. Y en el tema turístico, hemos visto bastante presencia en la dirección de turismo en la provincia de Guaral, el tema de Chipra, ahora el tema de la capacitación que se va a iniciar aquí en Oqueyama. Sí, tenemos ahí a nuestro director de turismo, José Huertas, bastante activo, bastante movido, o sea, va por diferentes provincias y distritos, y acá en Guaral está también programando la capacitación, estamos promocionando nuestros centros turísticos, creo que él es una persona que conoce el tema, y yo realmente lo felicito desde acá, que nos está apoyando bastante. Señor alcalde, en el tema turístico, ¿cómo usted se está preparando para poder recibir ahora el tema del megapuerto, el tema de los atractivos turísticos como las lomas, por ejemplo? Bueno, antes de nada, muy buenos días, y creo que en primer lugar agradecer a la presidenta de la comunidad por darnos la oportunidad, invitarnos por este aniversario de 88, aniversario de la comunidad campesina de Oqueyama. Como vengo diciendo, creo que la comunidad es parte de la municipalidad, la municipalidad es parte de la comunidad, y siempre estaremos trabajando comprometido también para el desarrollo del escrito. Dentro de eso estamos haciendo mejoramiento de vías, eso es lo más importante, que es las vías alternas que tiene que generar, y los proyectos que se van a venir posteriormente como turismo y como megapuerto, ¿no? Entonces estamos articulando de alguna manera con las comunidades y con todos los agricultores que van a ser beneficiados, y por qué no decir, pues, que toda nuestra población Oqueyama. ¿Y el trabajo en conjunto con la región? Así es, estamos trabajando y todos somos un grupo político, tenemos la misma convicción, el mismo compromiso que queremos desarrollar para el futuro de nuestras niñezes, nuestro futuro de todos, cada uno de nosotros. Ese siempre ha sido nuestro compromiso, nuestras miras, nuestro objetivo, y bueno, les agradezco pues al ingeniero por ese compromiso, y tenemos mucho todavía que hacer, estamos aperturando. Yo sé que como acá, como en Oqueyama, también como en la región, también ha tenido deficiencias, estamos avanzando, estamos encaminando, y ese es como todas las instituciones, siempre el que se va, lo deja pues de alguna manera dificultades, pero ese se supera con el respaldo, con el apoyo de la población, y también agradecerle a cada uno de ustedes, medios de comunicación siempre nos reflejan, nos hacen conocer la realidad problemática de cada sector.